¡Hola amigos! ¿Cómo están? Les habla Marisol y vamos a ver cómo realizar una invitación animada solamente utilizando power point y esta es solamente una base o plantilla porque tú la puedes editar o modificar según tus necesidades y vamos a ver en qué consiste y vamos a hacer esta presentación desde cero y solamente vamos a utilizar unas imágenes y además animaciones y después vamos a convertir esta presentación en un vídeo y vamos a comenzar lo primero vamos a trabajar en una nueva diapositiva en blanco vamos a hacer clic en cualquier lugar de la diapositiva y con el menú contextual del mouse vamos a seleccionar formato del fondo y color de relleno en este caso un color sólido y podemos escoger cualquier color voy a escoger para este ejemplo azul grisáceo que es el mismo de la tarjeta que acabamos de ver la tarjeta animada y ahora vamos a ir a la barra de herramientas y vamos a insertar una forma de rectángulo y la vamos a seleccionar vamos a ir a la barra de herramientas alinear al medio y listo vamos a poner un contorno para ello vamos a ir a formato de forma línea un contorno de color blanco y la línea de 10 puntos listo lo vamos a seleccionar nuevamente y vamos a ir a efectos y vamos a otorgar una sombra de exterior la primera que desplazamiento abajo derecha para que le dé una sensación de relieve y de 10 puntos y listo ahora vamos a seleccionar y el relleno con una imagen ahora si tú deseas en la descripción del vídeo va a haber un link para que puedas descargar los recursos para hacer esta invitación de ejemplo y acá vamos a seleccionar esta imagen que tiene por nombre fondo y lo vamos a insertar y listo ahora vamos a insertar las imágenes y seleccionamos la primera imagen la número 2 y la número 3 y lo vamos a incorporar a nuestra tarjeta vamos a desplazar los globos vamos a duplicar los globitos y aumentar un poquito el tamaño vamos a ubicar a Pluto en la parte inferior y Mickey lo vamos a incorporar en la parte superior y no al medio sino lo vamos a desplazar un poquito hacia la izquierda y listo ahora vamos a ir a la barra de herramientas y vamos a insertar un cuadro de texto y aquí vamos a escribir o tú vas a escribir lo que bueno lo que vas a poner en tu invitación animada y yo voy a escribir por ejemplo te invito a mi fiesta de cumpleaños vamos a ir a la barra de herramientas párrafo lo vamos a centrar lo vamos a seleccionar y vamos a escribir bien porque acá no escribí bien ahí sí cumpleaños y lo vamos a seleccionar barra de herramientas fuente negrita tamaño más o menos de 44 y tipo de fuente hay una fuente que tiene por nombre gabriola y lo vamos acá a desplazar lo vamos a seleccionar nuevamente y vamos a ir a formato de forma estilos de fuente y por ejemplo puede ser color azul o el color que tú desees y lo vamos a subir ahí un poquito lo vamos a duplicar y acá vamos a escribir la fecha por ejemplo y voy a escribir 25 de agosto del año 2023 y la hora por ejemplo puede ser a las 17 horas y listo y ahora vamos a continuar con las animaciones y ahora vamos a agregar las animaciones primero vamos a seleccionar ambos globitos y vamos a ir a la barra de herramientas animaciones animación de entrada desplazar hacia arriba inicio con la anterior y vamos a ir a panel de animaciones y están ambas seleccionadas así que vamos a ir a intervalos repetir hasta el final de la diapositiva y acá en duración muy rápido lo vamos a cambiar por medio y vamos a hacer clic en aceptar y listo ahora vamos a seleccionar a Mickey y vamos a ir a la barra de herramientas animaciones y vamos a agregar una animación de trayectoria está de línea y la línea va a ser hacia la derecha pero no tan pronunciada así que vamos a seleccionar acá donde está el puntito rojo y la vamos a desplazar un poquito que quede al medio ahí más o menos y panel de animaciones efectos vamos a seleccionar cambio automático de dirección para que se desplace de izquierda a derecha intervalos repetir hasta el final de la diapositiva y vamos a poner acá aceptar inicio con la anterior vamos a seleccionar a Pluto y animaciones de entrada una animación de zoom inicio con la anterior y acá vamos a poner un retraso de más o menos un segundo ahora vamos a seleccionar ambos textos y animaciones de flotar hacia arriba inicio después de la anterior y vamos a ver cómo está quedando ahí nuestra presentación animada y lo que vamos a hacer ahora es seleccionar el primer globito y retraso aquí vamos a poner un retraso de 0 a 25 segundos y en los segundos globitos un retraso de 50 segundos y listo y ahí vamos a ver cómo está quedando ahora sí nuestra presentación animada y lo que vamos a hacer ahora es duplicar esta diapositiva que ya tiene todas las animaciones vamos a seleccionar a Pluto a Pluto y vamos a quitar la animación y para ello vamos a ir al panel de animaciones y seleccionamos donde dice quitar y acá vamos a eliminar este texto o lo vamos a cortar y vamos a escribir acá te espero o te esperamos te espero no faltes ahí y un punto eso no faltes y vamos a ver y ahora vamos a seleccionar la primera diapositiva transiciones y aquí vamos a desenmarcar donde dice al hacer clic con el mouse y vamos a marcar después de y acá vamos a poner 10 segundos no vamos a poner ninguna transición pero si en la segunda y vamos a buscar esta transición llamativo la que tiene por nombre zoom efecto hacia afuera vamos a desenmarcar también donde dice al hacer clic con el mouse y vamos a seleccionar después de y acá 12 segundos ahora vamos a ir a la barra de herramientas y vamos a seleccionar la primera diapositiva insertar un archivo de audio si has descargado los recursos acá tenemos este archivo lo vamos a seleccionar en formato mp3 lo vamos a insertar y vamos a seleccionar reproducir en el fondo igual lo voy a desplazar hacia afuera y vamos a recortar este audio porque la presentación tiene una duración de aproximadamente 24 coma nueve segundos y lo vamos a recortar vamos acá a desplazarlo y 24 coma 900 y vamos acá a aceptar y vamos a ver cómo ha quedado nuestra presentación y ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a seleccionar el audio reproducción volumen podemos seleccionar bajo medio alto o silencio voy a seleccionar medio y vamos a ir archivo exportar y vamos a crear un video y para ello vamos a seleccionar crear un video full hd crear video vamos a poner un nombre a nuestro video invitación a por ejemplo y lo vamos a exportar vamos a esperar un par de segundos porque como ya te he comentado anteriormente dependiendo de los recursos de tu computador la cantidad de diapositivas imágenes y transiciones efectos y todo lo demás es lo que va a demorar y acá vamos a ver entonces nuestra presentación y ahí ya la tenemos lista nuestra presentación animada esto era lo que quería compartir con ustedes y nos vemos pronto un muy fuerte abrazo Marisol ¡Gracias!